Como esclavos día y noche ahí están Trabajando para poder sobrevivir Con un visero salario que no llega a final de mes Y el tirano llena de dólares su mansión En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad Del arado se vuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad Yo sé que nuestra lucha está en la unidad Y que negras borras no nos harán callar Lucharemos con espíritu de libertad Por el camino que hacemos al andar En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad Que el arado se vuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad Y el martillo se torna el arma de libertad Y la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad Y el arado se vuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad Como esclavos día y noche ahí están Trabajando para poder sobrevivir Las columnas de su imperio Las columnas de su imperio se derrumban sobre sus amos Viejas cadenas que no sonriben se romperán En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad El arado se vuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad Y el martillo se torna el arma de libertad Y el martillo se torna el arma de libertad En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad El arado se vuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad Y el martillo se torna el arma de libertad Gracias.